Y aquí se han hecho presentes varios diputados a la Asamblea Nacional, electos también, como Delsa Solórzano, también María Corina Machado y esta, Julio Borges. Vamos a conversar de inmediato con Julio Borges, además de otras personas, por ejemplo está Iván Olivares, gente que acompaña, diputada de Nora Figuera, y gente que acompaña al diputado Julio Borges. ¿Qué nos puede decir sobre lo que ha presenciado, de lo que ha sido el juicio en el día de hoy? Bueno, comenzamos esta mañana a hacer presencia de compañía a José Sánchez Mazuco. Es una situación muy triste, su hijo cumple cuatro años hoy, y el regalo de cumpleaños que se le da es esta sentencia, que es una crónica de una muerte anunciada. Y ya está en el proceso final de lo que sería la culminación de esta primera etapa del juicio. Y yo lo que quisiera transmitir al país es que reflexionemos sobre cómo es posible que en nuestra Venezuela, donde todos lo vivimos, matan a venezolanos, violan a venezolanos, roban, secuestran. Nosotros tengamos una justicia que es muy rápida para los casos políticos, este caso apenas duró unas pocas semanas y ya es sentenciado en plena Navidad, como las leyes de la Asamblea Nacional. Pero para los millones de venezolanos que son víctimas de la violencia, víctimas de las drogas, víctimas de los delitos, para ellos no hay justicia. Para el resto de los venezolanos no hay seguridad. Sin embargo, cuando hay una decisión política de utilizar la justicia como una herramienta política, ahí sí hay una justicia rápida, ahí sí hay una justicia que no gasta el tiempo, sino que hace las cosas de la manera más olímpica que se puede esperar. Y yo creo que eso tiene que ser para nosotros una razón más para seguir luchando por un país donde haya justicia para todos por igual. Y en nombre de todas las personas que queremos justicia en Venezuela, estamos aquí solidarizándonos con el diputado Mazuco, porque a él simplemente se le está utilizando como un símbolo para seguir inyectándole miedo al país. Y aquí estamos para decirle a Venezuela, vamos a seguir luchando, no tenemos miedo. Y hay gente de diferentes partes que estamos haciendo actos de presencia hoy en esa intención de transmitirle a Venezuela todo esto. ¿Pudieron conversar con él? Sí, pudimos conversar con él antes de que comenzara la audiencia y, por supuesto, se siente abatido, porque si hubiera justicia en Venezuela estaría tranquilo esperando una sentencia que tendría que ser como todo el mundo lo esperaría, sin ningún tipo de acusación, porque es una cosa totalmente armada. Y él fue el que nos dijo, mira, lo que puedo esperar hoy, mi hijo cumple cuatro años, y el regalo que le están dando a mi hijo es una sentencia donde quieren que pierda a su padre. Yo creo que ahí tenemos que vernos retratados todos los que tenemos hijos, los que queremos una Venezuela distinta. Y cuando se utiliza la justicia, no para dar justicia, sino para dar vergaza o dar odio, esa no es la Venezuela que queremos, hay que luchar todos juntos por una Venezuela distinta, y es lo que tenemos que lograr. ¿También estuvo en la Asamblea Nacional en el día de hoy? Bueno, esta mañana estuvimos en la Asamblea. Nosotros hemos pedido formalmente, con un documento que hicimos, una reunión para reunirnos con Cilia Flores, y la directiva de la Asamblea, no nos han respondido, fuimos hoy con una protesta a pedir que se nos reciba, y bueno, y que el país sepa que vamos a estar todos, todos los días, protestando, vamos a ser la piedra en el zapato que va a lograr que este país cambie de visión, convoco y aprovecho para convocar al país para que sigamos luchando por la Venezuela que merecemos, no nos dejemos desmoralizar, no tengamos miedo, este país tiene que ser un país para todos, y tenemos que luchar para lograr eso, y lo vamos a lograr.